Hola amigos y micas de MiCajitaPR.com Aquí estamos abriendo la cajita de mayo de Lip Monthly Lip Monthly es una cajita que te llega a tu casa todos los meses por 12 dólares y se enfoca en productos de labios Ellos te envían, similar a la Ipsy, te envían los productos en una bolsita, en una carterita y envían de 4 a 5, ¿verdad? entre full size y tamaño completo Ellos, por lo que he recibido, he recibido bastantes tamaños full size en tamaño completo y adicional, recibo también blushes, otros tipos de maquillaje y veo que esta en la cartera está bastante bonita es una de las más que me ha gustado en cuestión de color estamos en verano, ven, como ven, tengo el tema de verano así que está bien bonita, bien colorida lo que sí la veo como chavallita, la veo media maltratadita estas cajitas, las bolsitas como tal de Lip Monthly no son de la mejor calidad las de Ipsy son mucho mejores en cuestión de la carterita como tal pero vamos a ver lo que está adentro, que es lo que importa que es lo que dicen por ahí, que lo de adentro es lo que importa así que, wow, veo varias, está llenita este mes vengo aquí, pues mira, ya empezamos con un producto que no es de labios pero no hay problema, me dice que es una crema de fango de, sí, dice así mismo, fango mod y tiene almendra, aceite de almendra, aceite de aguacate antioxidantes de té verde y minerales volcánicos wow, esto suena a gourmet vamos a ver, asumo que debe ser como negrito y correctamente a ver María, pues como las cremas así de este tipo se siente bien gordita huele a la típica crema para la cara de este tipo tienen un olor en particular huelen como a perfumado yo he tenido, he recibido una o dos muestras de distintos tipos de cremas como esta Glam Glow envió una vez en, creo que fue en Ipsy o algo así y me ardió, me ardió muchísimo así que vamos a ver si esta no es, verdad, tan fuerte para mi cara yo, pues me gusta mucho este, la idea de esta suscripción, estoy buscando para limpiarme la idea de esta suscripción porque se supone que va más enfocado para los labios y los productos de labios son mi maquillaje favorito pero, nada, nunca está de más tener nuevos productos también mira, aquí ya veo que tengo Dirty Little Secret asumo que es un lipstick vamos a ver ay, qué bonito mira, el empaque me gusta mucho este ha acabado así mate, se ve, de lo más chic y el color rosita un tamaño completo vamos a ver cómo pinta ok bien bonito bien bonito a mí me encantan los lipstick rosas es mi color favorito de recibir así que vamos a a intentarlo he recibido en los últimos dos o tres meses colores similares por eso también no estoy tan animada porque ya llevo colores bastante similares pero para mí no me está de más recibir rosita así que y el tamaño completo una marca que no conozco en lo absoluto Dirty Little Secret como está ahí así que pues tal vez una nueva oportunidad de recibir eh eh nuevos productos me quedé como gagueando porque cuando saqué esta cajita veo que es de de SoSusan el que ha visto mis videos sabe que SoSusan es mi cajita favorita de hecho acabo de abrir la cajita del mes de mayo de SoSusan es un yellow shot ya recibí este producto en un rojito ah no discúlpame en este mismo este producto ya yo lo recibí en la cajita de SoSusan hace dos o tres meses atrás para febrero más o menos así que no lo voy a estar eh tocando ni abriendo para pasarlo para adelante regalarlo rifarlo hacer algo con todos los productos repetidos que ya he tenido pero SoSusan vayan a mi cajita pr.com busquen los reviews de SoSusan para que ustedes vean el concepto de esta cajita son unos porque SoSusan son unos maquillajes europeos y esa línea de maquillaje tiene su cajita de productos adicionales que es exclusivo de sus productos de sus maquillajes que son SoSusan este es uno de ellos es estilo dice que es para los labios y para los cachetes queda rosita como le dije no lo voy a estar tocando para no contaminarlo y poder regalarlo tranquilamente vamos a dejarlo afuera y pues casualmente pues me enviaron entonces un producto de ellos nunca había recibido nada de SoSusan fuera de la cajita de SoSusan así que me da no sé tal vez un poquito de alegría que tal vez ellos entonces estén expandiendo su marca a otros mercados a través de otras cajitas que bueno porque SoSusan como marca de maquillaje me encanta y no es conocida en lo absoluto para nada en ningún sitio yo no he visto reviews de SoSusan en Youtube ni nada de eso y espero que que puedan echar para adelante digo tal vez en Europa estén pegados pero por acá esta carta esto está bien bonito esta caja me dice que es un Gloss Stain Lip Lock Priming Gloss Stain vamos a ver cuál es el concepto pero vemos que es tamaño completo wow qué bello el empaque y el color es como un un mauve mauve taupe no sé los colores pero wow está bien chévere el empaque déjame ver si pueden ahí se ve bastante bien ven qué elegante vamos a ver entonces qué bonito qué bonito es este color qué lindo contra este está bien bonito nunca había escuchado de esta marca Mana dice que es un Gloss Stain así que podemos asumir que tan pronto se seque ahí permanece por varias horas en los labios voy a ver si por aquí dice algo que dice los ingredientes pero fíjate no me da ningún beneficio o atributo de lo que es el producto vamos a ver si es la tarjetita que ellos siempre envía pues me habla un poquito más de ello como vemos estamos viendo el mes de mayo mira no me dice ningún tipo de descripción esta cajita no dice las descripciones sino que te dice los precios empezamos por este mismo cuesta 24 dólares este en su tamaño completo que viene siendo esto o sea que nada más con este producto ya tenemos el costo de la cajita completa cuesta vamos a ponerlo aquí porque la toalla está oscurita y no se me ven bien este cuesta 24 dólares y me dice que es 3 en 1 3 en 1 vamos a ver por qué pues me dice que un Priming Gloss Stain parece que entonces lo puedes usar debajo de algún otro color que tenga similar como un primer que es Gloss y que es Stain así que entonces parece que es un Gloss que se queda manchado ¿verdad? por alguna razón dice 3 en 1 asumimos que es por esa razón el próximo Dairy Little Secret este así en su tamaño completo cuesta 10 dólares que es el Rosita voy a ponerlo por aquí abierto que es el Rosita con su cajita acá y cuesta 10 dólares luego tenemos este de Sosusan 24.95 y esta cuesta 10 dólares vamos a pensar que este producto como tal o sea este tamaño son 10 dólares no me dice si es full size o que si el full size cuesta 10 dólares pero no creo que el full size cueste 10 dólares siendo más grande anyway independientemente es un buen buen tamaño y si usted hubiera comprado todos estos productos individuales le hubiera salido en 68.95 aquí me llegaron a mi casa ya con el shipping incluido por 12 dólares la compañía se llama Lip Monthly y usted puede ver cómo recibirla cómo comprarla directamente con ellos si va a nuestra página en micajitapr.com así que espero que les haya gustado unas cajitas distintas las que regularmente acostumbramos a conocer acá en Puerto Rico que apenas esta fiebre está empezando lo que son cajitas y aparte de cajitas de maquillaje hay cajitas de todo de comida de ropa de cosas de todo lo que usted pueda comprar hay cajitas que le llegan directamente a su casa así que nada pasen por micajitapr.com búscanos en youtube búscanos en instagram búscanos por todos lados y escríbeme escríbeme que quiero saber si te va gustando verdad el concepto y cual otras cajitas tú recibes así que hablamos pronto por ahí los veo bye bye